Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre algo que podría cambiar totalmente la forma en que ven su dieta, la proteína. Así es, ya sea que seas un entusiasta del fitness o simplemente estés empezando a pensar en hábitos alimenticios más saludables, comprender la importancia de la proteína es fundamental. Así que vamos a sumergirnos y descubrir por qué necesitas más proteína en tu dieta. En primer lugar, ¿qué es la proteína? La proteína es uno de los tres macronutrientes que tu cuerpo necesita para funcionar correctamente. Junto con las grasas y los carbohidratos. Está compuesta de aminoácidos, que son los componentes básicos de tus músculos, piel, enzimas y hormonas. Así que sí, es algo bastante importante. Quizás te preguntes, ¿por qué debería preocuparme por obtener suficiente proteína? Bueno, déjame explicártelo. La proteína juega un papel clave en la construcción y reparación de tejidos. Después de un entrenamiento, tus músculos experimentan pequeños desgarros. La proteína ayuda a reparar esos desgarros, haciendo que tus músculos sean más fuertes y resistentes. Entonces, si estás buscando esas ganancias musculares, la proteína es tu mejor amiga. Pero no es solo para atletas o personas que van al gimnasio. La proteína también es esencial para las funciones corporales diarias. Apoya tu sistema inmunológico, mantiene tu piel y cabellos saludables, e incluso ayuda con la producción de enzimas y hormonas que regulan tu metabolismo. Sin suficiente proteína, podrías sentirte cansado, débil, e incluso experimentar una recuperación más lenta de una enfermedad o lesión. Ahora, hablemos de cuánta proteína realmente necesitas. La recomendación general es de aproximadamente 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Pero si eres activo o buscas desarrollar músculo, es posible que necesites más. Algunos expertos sugieren hasta 1,2 a 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Eso significa que si pesas 70 kilogramos, es posible que necesites entre 56 y 140 gramos de proteína al día. Entonces, ¿cómo obtienes toda esa proteína? Hay muchas fuentes para elegir. Las opciones de origen animal incluyen carne, aves, pescado, huevos y productos lácteos. Pero si eres vegetariano o vegano, no te preocupes. Las proteínas de origen vegetal como frijoles, lentejas, tofu, tempeh y quinoa son excelentes alternativas. Y no te olvides de las proteínas en polvo. Pueden ser una forma conveniente de asegurarte de alcanzar tus objetivos diarios de proteína. Una cosa a tener en cuenta es distribuir la ingesta de proteínas a lo largo del día. En lugar de consumir toda la proteína en una comida, intenta tener una buena fuente de proteína en cada comida y refrigerio. Esto ayuda a una mejor absorción y utilización por parte de tu cuerpo. Para concluir, la proteína es una parte esencial de una dieta equilibrada. Ayuda a reparar los músculos. Respalda tu sistema inmunológico y te mantiene sintiéndote lleno y satisfecho. Así que, la próxima vez que planifiques tus comidas, asegúrate de darle a la proteína la atención que se merece. Gracias por sintonizarnos y si este video te resultó útil, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y presionar la campanita de notificaciones para obtener más consejos sobre cómo vivir una vida más saludable. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!